¡Ghul Bajar! A su servicio, Sultana. ¿Quién tocó mis cosas? ¿Fuiste tú? Claro que no, Sultana. Nunca las tocaría. Alguien las revisó y no sé por qué. Sultana. Les pedí que le prepararan el almuerzo en el jardín. Olvida la comida, Zumbul. Alguien revisó mi caja de correspondencia. La última carta de Rustem no está. Es imposible, Sultana. Permítame buscarla. Por Allah, el más clemente y misericordioso. Alguien entró a mis aposentos y revisó mi caja. Y no sabes quién fue. Estoy seguro que la Sultana Shagrazad está detrás de todo esto, Sultana. Interrogaré a todas las criadas de inmediato. No es necesario. Si hay problemas, nunca nos enteraremos de quién fue. Adelante. Sultana, la Sultana Aizé quería verla. Ven, Aizé. Ven. Amor mío, mi querida niña. Dime, ¿dónde se encuentra Mina? La señorita Mina salió. Tenía algo que hacer afuera. No. Niña. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que haces? Sultana, me encontraba ordenando los aposentos. Con su permiso, yo iré a ver a la Sultana Issei. La Sultana Hurrem solía repetir, y nunca olvidaré la frase, que tú también deberías recordar. La lealtad es lo más importante en la vida. Buenas noches, Sultana. Bienvenida. Pensé que ya no querías ver más mi rostro. Hay ciertas cosas de las que quiero hablarle. Por ejemplo, quiero agradecerle porque respondió a mi invitación y vino aquí sin considerarlo un insulto a su dignidad. Aunque haya personas que digan que tengo miedo de venir aquí... que digan lo que ellos quieran. Lo que importa es que sé por qué no ha venido. Porque aún me considera una niñita. Por eso no se ha preocupado por mí. Eres una mujer muy asombrosa e inteligente, Mariam. Muchas gracias. Ordené que preparas en esta cena. ¿Por qué no comemos? Tengo hambre. La comida se ve deliciosa. Shakerak preparó todo. Shakerak siempre hace comidas deliciosas. Cocinó esta cena para mí. La Sultana solía amar este plato. A la mediante le gustará. No se preocupe, Sultana. Si decidiese envenenarla, no lo haría en mis aposentos. Estos aposentos, ¿cómo sabe? Pertenecen a una sola Sultana. A mi madre. Aún no puedo creerlo. Una Sultana tan inteligente y fuerte. No es una pena que muera de ese modo. Estamos muy tristes. No voy a mentirte, Mariam. Siempre odié a tu madre. Pero honestamente merecí un final digno. Que Allah tenga piedad de ella y de nosotros. Amén. A veces, Shakerak se despierta llorando. Siempre ve a mi madre en sus sueños. Está convencido de que ella regresará. Se sienta en la ventana, mirando el camino, esperándola. Lo siento, Sultana. Perdóneme, no lo dije a propósito. No quiero incomodarla. Porque hay un tema muy importante del que quiero hablarle. Cuéntame. Ven, señorita Amina. Acércate. La conoce a la señorita Amina, ¿verdad? Amina me dijo... La Sultana Shahrazad me envió para ser la nodriza de la nieta de su majestad. Ella es una espía para usted. Señorita Wolfen. ¿Qué sucede, Murhan? ¿Qué haces aquí tan tarde? Hay malas noticias. La Sultana Shahrazad vino a visitar a la Sultana Mariam. No me permiten verla, pero sin duda usted podrá entrar. ¿Qué sucede? ¿Por qué vino la Sultana? No perdamos tiempo, señorita. ¿Qué sucede? Gulbahar. Escribí esta carta para su majestad. Y en ella está la confesión de esta mujer acerca de lo sucedido. Nunca podrás probarlo. Sabes, a ella nadie le va a creer. No soy estúpida, Sultana. No me subestime. Esta carta llevará mi sello. Y agregaré otras cosas a su confesión para incriminarla. ¿Te atreverás a difamarme? No podemos llamarlo difamación. Porque es evidente que usted está involucrada hace mucho tiempo, Sultana. ¿Y aún lo está? Por ejemplo, usted trajo a la señorita Firial al palacio. Y la Sultana Atice no emboscó a la Sultana sola. Usted también la ayudó. No tuve nada que ver con eso. Es toda una mentira. Considerando su situación actual, ¿cree que su majestad... ¿le creerá? ¿Qué es lo que quieres de mí, Marian? Esa es la pregunta que esperaba. No se preocupe. Tendrá piedad de usted. Como mínimo, compartimos la misma sangre. Y solo quiero una cosa. Como tarde, mañana por la mañana, abandonará la capital. Se irá y nunca más regresará. Si tú revelaras todo esto, sabes que me exiliarían. ¿Por qué aceptarlo? Es una Sultana orgullosa. Creo que quiere marcharse del palacio, con su reputación intacta. Todos siempre dijeron que eras igual a Hurrem. Pero ahora eres más que igual a ella. Te convertiste en ella. Me honra que me diga eso. De hecho, quiero una cosa más de usted. Todo el dinero que ha hecho en los últimos años, lo donará a la fundación de la Sultana Hurrem. Gracias, por ver el video. Sultana, ¿qué sucedió? Sultana. Sultana. Está todo listo, Zumbul. ¿La Sultana Shagrazad aceptó? Probablemente lo haga. Si yo estuviese en su lugar, aceptaría mi trato. Quiero que arrojen a la nodriza Amin al mar. No, piedad, Sultana. Por favor, perdóname. No hay perdón, mujer, porque mi nombre es Mariam. ¡Te lo pido! Y yo no perdono. No hay perdón, no hay perdón, no hay perdón, no hay perdón. Sultana, Sultana, recibimos noticias. Según parece, la Sultana Shagrazad ya ha empacado sus pertenencias. Bien. Ella también ha donado un millón de monedas a la caridad de la Sultana, Jurem. Sultana, juro por Allah que me siento humilde frente a esa astucia. Sultana, juro por Allah que me siento humilde frente a esa astucia. Fakria, ¿cómo está Mehmet? ¿Ha mejorado? Dímelo, ¿ah? Lo siento, Sultana, no puede entrar. Muévanse, haré que les corten la cabeza. ¡Déjenme entrar, muévanse! Sultana, la enfermedad es muy contagiosa, no puede ingresar a verlo. ¡Déjenme entrar, muévanse! Sultana. Abran. 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 Hermano. Meghmet. 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 Meghmet! Meghmet. 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 Gracias por ver el video. 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 El cuerpo de su alteza, el príncipe Mehmed, se encuentra en Manisa. ¿Dónde desea que sea enterrado? Gracias por ver el video. Siendo sultana, su majestad no desea recibir a nadie. La oscuridad de la noche es la luz de tu oscuridad, Suleiman. La luz de la luna es la luz del encuentro con tu amor. ¿Qué clase de noche es esta que incluso los cielos se han transformado? Gracias por ver el video. Mi belleza de rostro brillante La sultana de mi vida Amor mío Que puede derribar el poder ¿Dónde estás? Oye mi voz Llévame a tu lado ¿Dónde están? ¿Dónde están el ángel y el demonio Que están sobre mis hombros? Por favor, alcánzame a la No puedo detener la muerte 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 Gracias.